Lucha mi ser, todos mueren al anochecer, dos almas en pie, dos iguales uno va a perder Quiero morir, quiero morir, solo yo debería estar muerto, ¿por qué pasa esto? No puedo seguirlo resistiendo, la muerte de mis compañeros ha vuelto inevitable Debo seguir avanzando, debo seguir luchando, he decidido como moriré No quiero perder a nadie, quiero salvar a todos, aunque me corten en parte Supongo que he llegado tarde, no tuve en cuenta el detalle, nada mía ha muerto Y escucho, te encargo el resto, ¿qué has hecho? Majito, juré no matar a nadie, pero ahora deseo matarte en su memoria Acabaré contigo, puño divergente, borraré tu sonrisa burlona Después de todo este tiempo peleando, usas mi debilidad, la realidad, mi maldición y mi deber Matarte y derrotarte es mi prioridad, soy el encargado de mostrarte tu final No me detendré hasta acabar La lucha, mi ser, todos mueren a la noche Ser dos almas en pie Dos iguales, uno va a perder La lucha, mi ser Todos mueren a la noche Ser dos almas en pie Dos iguales, uno va a perder Somos iguales, lo sabes, aunque no hay poder que ahora pueda salvarte Subo el nivel, ahora doy un desfase Estás super mal, tú si eres un cobarde Sabes por qué tomas todo en serio Mata a la nonami, para mí solo fue un premio Si te sientes mal, ve llora que yo te espero Que voy con Novara, sabes que yo tengo Ey, la habilidad, elasticidad Tu alma se rompe porque eres mortal No llevo cuenta de todas las muertes Incluso la tuya la voy a olvidar De este yo negro, soy portador de un golpe certero Soy un guerrero Cuando madures ya darte por muerto Que ni su cuna te salva de esto La lucha, mi ser Todos mueren a la noche Ser dos almas en pie Dos iguales, uno va a perder La lucha, mi ser Todos mueren a la noche Ser dos almas en pie Dos iguales, uno va a perder Yo sé muy bien que tú Tierra el norte a sur Con una vibración de mis golpes Deja torpe, mira y rompe con la actitud La lucha con mi ser Todo va a caer Dos almas en pie Yo chitilo a todos, la pasé muy bien Ha llegado mi hermano para apoyarme en este momento Ahora sé lo que siento, no puedo morir Sin antes vengar a mis compañeros Lo siento por cierto, estoy de tomar el camino fácil Por Nanami, Kugisaki Hemos alcanzado el 120 de nuestro potencial Humanos transfigurados Ya me unirá la diversión Ahora tu expansión del dominio No tengo el más descuido Ni endureciendo la piel No dudaré jamás Mi destello negro será el último que verás Lo admito Majito Yo soy tú No quería estar de acuerdo Tú los matas Y yo los salvo sin pensar Eso no importa Ahora solo quiero matarte Si renaces como una nueva maldición Lo mataré No tiene razón o significado Seguiré matando maldiciones Hasta un cibernio Métric Más Ramplir de corazón No se estudie, esta es la casa 20-23 Más 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 Gracias por ver el video.